para usted mi bro que vas empezando en dreamly soccer 2024 pues sea bienvenido al mejor juego de fútbol con narración en español y si has pensado cómo invitar un amigo a jugar en dreamly soccer no importa la distancia donde él se encuentre aquí lo más importante chicos es que ambos jugadores tengan el juego actualizado a la última versión nos ponemos de acuerdo con un código mayor a tres caracteres ya sea combinación entre números y letras o solo números o solo letras mi bro ahí está le pasas este código por alguna red social ingresan al mismo tiempo con el mismo código le das buscar y listo mi bro recuerde colocar códigos difíciles para que no lo empareje con un usuario diferente y ahí está mi bro amistosos en dreamly soccer fácil y rápido los jugadores saltan al terreno de juego con la esperanza de terminar este partido con una victoria y